Las mejoras son indiscutibles y los mismos PPL las reconoce. Y si bien muchos internos perdieron sus privilegios, comodidades y prebendas, todas conseguidas mediante sistemas corruptos de favores y extorsión, todos ganaron equidad en el trato y condiciones dignas de vida dentro de los nuevos centros. El camino hacia la rehabilitación del privado de libertad es muy complejo y muchas veces imposible de lograr. Pero bajo las viejas condiciones e instalaciones de los centros penitenciarios, era más que evidente que los internos, lejos de alcanzar una rehabilitación, aprendían nuevas formas de delinquir, seguían rompiendo la ley desde dentro de la cárcel o peor aún, eran víctimas de mafias y bandas que, sin importar que estuvieran tras las rejas, seguían cometiendo delitos. Las acciones emprendidas apuntan hacia un objetivo ambicioso, cambiar por completo la realidad carcelaria del Ecuador y permitir que los PPL se reinserten en la sociedad para bien. Cambiar las paupérrimas instalaciones de las principales ciudades del país por nuevos centros que brinden la más elemental dignidad al privado de libertad es sin duda un paso en la dirección correcta que pocos pueden debatir. Lograr que se mantengan así y evitar que la mafia retome las cárceles y devore a los internos será uno de los mayores retos. Al igual que lograr que estos seres humanos que cometieron errores y que hoy pagan por ellos regresen a sus familias con una nueva mentalidad y con una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. En una fiesta linda celebrar mi libertad.